Muy buenas, hoy os vamos a mostrar nuestra gama, una pequeña representación de la gama Pascuali. Sabéis que somos distribuidores de Pascuali para la provincia de Granada y parte de Almería. Hoy os vamos a enseñar el Pascuali 100 ACAT 540, con 40 caballos de potencia, articulado o también está en versión rígido, y el EO 5.60. Esta versión en concreto que tenemos en estos es reversible, puesto de conducción reversible para trabajo en invernadero, para carga, para trabajo con trituradoras, etc. Este modelo lo tenemos con inversor sincronizado, dos de marcha para adelante y dos de marcha para atrás, dos pías hidráulicas, elevador con botellas auxiliares de elevación y podemos equipar este tractor con diferentes ruedas. Más estrecho, podemos trabajar desde un metro de anchura hasta 1.40 en su posición más ancha. No dudéis en visitarnos y os enseñaremos toda la gama Pascuali que comprende desde tractores de 30 caballos hasta 105 caballos, con cabina, sin cabina y nos podemos adaptar a todo tipo de cultivo que existe. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis más información, agrolaborantiplano.es o en las redes sociales. Un saludo.